¿Qué es la recolección de basura? ¿Dónde está nuestra Presidenta Municipal? La verdad es que la Autoridad Municipal ha optado por ser complaciente con el concesionario y lo más grave es que Ciresol incrementó en más de 90 millones de pesos el presupuesto destinado a pagar servicios de recoja y instalado de residuos sólidos. Sobre esto, los panistas de Brito Juárez le exigimos a Mara que deje de premiar la incompetencia del concesionario y le exija que cumpla con sus obligaciones contraídas en el título de concesión y no esté desviando a los compañeros de servicios públicos dando bomberazos para que recojan la basura que no les compete a esa dirección. ¡Gracias!